Ya de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director de Procibi, Enrique Alcocer, para platicar de las medidas de prevención por el uso de la pirotecnia. Muy buenos días, director. Hola, Humberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos aquí en el estudio. Desde luego, pues al público de CIPSE Noticias más temprano que nos acompañe en este momento. Un gusto tenerla acá y poder platicar también de este tema de la pirotecnia que ya en la temporada comienza la venta de estas pirotecnias y el uso muy importante de cómo saber manejarlo, también todas las medidas de prevención. Sí, por supuesto, Humberto. Pues la pirotecnia comienza en realidad su uso, su venta en septiembre con las fiestas patrias. Sin embargo, desde luego, se usa después en noviembre con gremios y ese tipo de actividades. Pero en diciembre, además de que aumenta, tiene una característica muy especial. Que en diciembre lo que se utiliza es la juguetería pirotécnica. De tal manera que los principales que gustan de esta pirotecnia muchas veces, pues son los menores de edad, son los niños los que muchas veces quieren que se use este tipo de artificios. Y eso pues aumenta el riesgo de tenerlo y utilizarlo también. Entonces, por eso es muy importante que tomemos conciencia. En primer lugar, Humberto, de que la pirotecnia debe de ser siempre encendida por un adulto. No debe de ser por los niños. Los niños solo deben de ser, cuando mucho, espectadores de lo que se encienda. Debe de hacerse en un lugar adecuado, que esté libre de cualquier combustible, basura, gas, vehículos, hierba seca. Se debe de asentar, no se debe de encender en la mano. Y pues se recomienda que se encienda, pero con un encendedor de los largos de cocina. No con el encendedor que sirve para los cigarros, tampoco pues con resistencias o con el cigarro mismo. Es importante pues tener estas medidas y estar muy conscientes de que lo que está permitido es lo que llamamos juguetería pirotécnica. Porque es pirotecnia de bajo impacto, pero que no por ser de bajo impacto. Deja de ser pólvora, de tener pues riesgo su manejo y repito, reitero, debe ser este hecho por un adulto, nunca solamente por menores de edad. ¿Cómo se maneja la venta para esto? ¿Se puede comprar en cualquier lugar? ¿Son los que están en los establecimientos de las calles? Bueno, pues precisamente esta pirotecnia por ser de muy bajo impacto, es la que cualquier persona puede comprar por ley hasta 10 kilos. Pero, pues si alguien quiere usar de mayor, hay que decir que la pirotecnia pues realmente no está prohibida. Si alguien quiere utilizar de mayor calibre, pues tiene que contratar a una empresa que lo encienda. Pero repito, no por ser este tipo de pirotecnia deja de ser peligrosa. Es muy importante, desde luego, comprar en lugares que estén pues autorizados. Solo se puede vender y comprar pirotecnia que sea de origen nacional. No puede ser de origen chino, no puede ser centroamericana, como algunas veces en años anteriores hemos visto en las calles. Si usted compra pirotecnia, por favor, no se la eche en los bolsillos, tampoco la deje en el auto, ahí olvidada en la cajuela. Calentándose, ¿no? Sí, por supuesto. Y a veces pensamos que lo menos peligroso son los cerillitos o los garbancitos o pop. Bueno, la verdad es que la pirotecnia cambia mucho de nombre cada año. Pero, claro, y esas no requieren de un cerillo, solo con frotarse. Entonces, por inofensiva que la veamos, si usted en estos bolsillos se frota y desafortunadamente se enciende, pues también se puede encender nuestra ropa y podemos resultar con quemaduras. Lo importante es que estas fiestas sean de convivencia, de paz, ¿por qué no? De diversión y no que se conviertan en un accidente o en una tragedia. Claro, pues le comenta algo muy importante. Puede parecer que es muy inofensivo los cerillitos que nada más estamos raspando, pero al final le cuentas, por la forma de la fricción, en cómo lo estamos almacenando o dónde lo estamos almacenando, podría representar algún tipo de riesgo, ¿no? Si lo combinamos con otras cosas. Sí, claro, así es. Entonces, por eso es importante. Nosotros tenemos la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal de estar muy pendientes. En primer lugar, pues desde luego vamos a tener como cada año un operativo, un convoy con otras autoridades, con otras corporaciones, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la policía, la Guardia Nacional, el Ejército, por supuesto, estamos coordinados con ellos en este operativo de vigilancia. Pero también esperemos que no sea necesario de guardia, paramédicos, bomberos, protección civil, todos los servicios de emergencia del gobierno del Estado, hospitales, incluso la Junta de Agua Potable de Alcantarilla de Yucatán, entre otras dependencias que prestan servicios 24 horas. Pues vamos a estar muy pendientes, esperemos que no, por si hubiera algún reporte de emergencia que atender. Claro, ¿no? Y luego viene la siguiente semana del Año Nuevo, que viene la quema del viejo, donde le meten al viejo hasta petardos y todo tipo, pues ahora sí que de esta piroteña, que de pronto algo se puede escapar, puede hacer un incendio, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante decir, no se permite la venta de los viejitos ya elaborados. Ok. Por la propia cantidad de pólvora que está permitida libremente, que son hasta 10 kilos, pues no es posible que se permita. Pero además es muy importante que si usted gusta de hacer el viejo y de quemarlo, lo elabore usted mismo para que sepa qué contiene y qué efectos va a tener. No hay que meterle voladores, a ver, le rompen pues el palito al volador y lo meten. No hay que ponerle tampoco petardos de gran intensidad que dispersen. Y en caso de que este se apague a la mitad, ni modos, ahí quedó. Ahí quedó. No hay que acercarse y acechar para ver si aún se sigue quemando y mucho menos tratar de reencenderlo. Esto es muy importante, desde luego, por la seguridad de todos, de usted, de sus hijos, de su familia, de quienes lo venden, de quienes lo compran, de quienes lo usan, de todos. Lo importante es pues que en Yucatán logremos este año tener un saldo blanco y que no se traduzca esta actividad en alguna tragedia. El tema principal, la seguridad. Director, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto. Espero que tengan una excelente semana y pues unas mejores fiestas. Muchísimas gracias y buenos días. Igualmente. Vamos nosotros con Fátima. Gracias, Humberto. Vamos a ir a la cuarta y última parte de los Astro Tips de esta mañana con Gerda Rodríguez.